mis estimados como están? buena tarde mi nombre es Julio César Cruz bienvenidos a un nuevo video amigos el día de hoy les traigo este ya viejo conocido al canal estamos hablando de dieta 2021 amigos esta versión muchos de ustedes la han solicitado en el canal y hoy se las traemos aquí obviamente para complacer a cada uno de ustedes si tú aún no te has suscrito al canal te recomiendo que lo hagas en este momento porque tenemos bastante bastante contenido sobre todo también tenemos bastantes promociones amigos así es que sin más acompáñenme a ver este dieta 2021 en la versión Conferlet y amigos en específico el día de hoy hablaremos de esta versión que es el Comfortline 2021 quizá algunos de ustedes ya notaron los cambios que tiene esta versión pero pues si no los conoces también hablaremos en este video al respecto de los cambios que ha sufrido este dieta y en específico en esta versión así es que acompáñenme a verlo y es que desde la primera versión contarás con faros totalmente en full LED direccional, alta, baja y también la marcha diurna vendrá totalmente en full LED esta parrilla ya conocida obviamente totalmente ancha amigos con estos acabados en cromo y también estará disponible el emblema de Volkswagen en cromo esta versión no cuenta con faro de niebla pero si cuenta con un ring de aluminio de 17 pulgadas 17 pulgadas totalmente de aluminio y obviamente contaremos con la seguridad que ya caracteriza a Volkswagen en este caso tendremos ABS en las cuatro ruedas, disco delantero ventilado y disco sólido en la parte trasera recuerden que este dieta 2021 ya está montado en una plataforma MQB que obviamente caracteriza al grupo Volkswagen y esto hace a que el auto tenga un mejor desempeño, un mejor manejo y sobre todo sea bastante bastante ligero amigos en la parte trasera también vamos a poder contar con iluminación totalmente en LED y podremos encontrar este anagrama que dice Jetta, el emblema de Volkswagen y además amigos déjenme decirles que este es uno de los cambios bastante importantes en esta versión que ya tenemos cámara de visión trasera desde esta versión amigos el difusor en la parte trasera pues obviamente no se ve pero tenemos esta pequeña línea cromada delgadísima en la fascia trasera amigos ahorita les voy a mostrar la cajuela para que ustedes puedan disfrutar y checar el espacio que tenemos en esta cajuela amigos amigos pues estamos en la cajuela de este Jetta 2021 y déjenme decirles que tenemos un espacio de 510 litros amigos es una cajuela bastante bastante amplia y además también vamos a poder hacer abatibles los asientos del 40 o 60% con estos gatillos que encontramos en la cajuela en la parte baja también encontraremos la llanta de refacción así como toda la herramienta correspondiente para realizar algún cambio de neumático y también estará disponible el birlo de seguridad de las cuatro llantas ustedes como ven el espacio de esta cajuela amigos que les parece el espacio déjenlo aquí en los comentarios porque a mí la verdad me gusta bastante el espacio de esta cajuela y para no pasar desapercibido ningún detalle de este Jetta amigos pues bueno tenemos las rasquetas delanteras las carcasas que vienen al tono o color de la carrocería y también tendremos disponible la antena tipo tiburón en este Jetta Comfort Line otra de las cosas que cambian es que en el poste A vamos a tener la marca de agua de Volkswagen amigos esto pues obviamente viene solo y únicamente en los modelos 2021 también ya podremos contar con acceso de llave inteligente que esto es muy muy importante y déjenme decirles algo amigos podemos incluir los servicios de mantenimiento en el financiamiento para que así ya te olvides de estarlos pagando año con año mis estimados pues vamos a checar el interior de este Jetta 2021 que en lo particular a mí me gusta bastante aún el asiento no está posicionado a mi ajuste pero pues aún así tenemos un espacio bastante bastante bueno quiero decirles que pues bueno en la parte de aquí todo será plástico duro esta también es plástico duro esto nada más es suave al tacto tendremos el elevador totalmente eléctrico también contaremos con el Twitter disponible la manija de apertura que viene en cromo y aquí abajo tendremos un guardaobjetos o portavasos disponible recuerden que esta es la bocina de la puerta y pues bueno los asientos vienen en tela amigos la única cabecera que será ajustable de altura será la central y como ustedes ya saben tenemos los cinturones de seguridad ajustables con el sistema de anclaje ISOFIX para los pequeños amigos no sé ustedes qué tan amplio vean el espacio de la parte interior trasera pero pues su servidor más o menos mide como 1.77 y chequen el espacio amigos tenemos un amplio amplio espacio aquí en esta parte interior trasera que a mí me gusta mucho destacar obviamente vamos a viajar bastante bastante cómodos así es que yo sí les recomiendo un Jetta 2021 vamos a ver la parte interior delantera que a mí me gusta bastante y sobre todo amigos tiene equipo adicional este Jetta 2021 como se venía manejando ya en años modelos anteriores vamos a verlo que vamos a poder encontrar de adicional a las otras versiones que ya se venían manejando en años modelos atrás pues bueno lo primero que vamos a poder tener como plus es el botón de encendido vamos a encenderlo es el botón de encendido amigos también tenemos ya dos entradas tipo C para carga rápida tenemos el cargador inductivo que también es bastante funcional como ustedes ya saben el aire acondicionado en este caso no será Climatronic es manual y también tenemos la pantalla de las 6.5 pulgadas con Volkswagen App Connect disponible amigos algunas de las cosas que me gusta destacar es que bueno en este caso tenemos Android Auto Apple CarPlay y Myerlink que esto es bastante funcional también AMFM conectividad Bluetooth también tenemos un micro SD también disponible y pues bueno la pantalla viene a color amigos lo que les mencionaba hace un momento que también estará disponible la cámara de revisión trasera en este Jetta Comfort Line estas cosas pues obviamente no las teníamos anteriormente ahora ya las tenemos otra de las cosas bastante funcionales es que también tenemos el control adaptativo de crucero los controles de audio en el volante el volante pues bueno ya ustedes lo conocen el corte, el diseño dos bolsas de aire frontales también la computadora de viaje que viene blanco y negro los tacómetros o odómetros vienen en este ya famosísimo color negro rojo y pues bueno otra de las cosas que también cambia es el diseño de los acabados que en este caso pues bueno viene en un tipo cromo o aluminio los acabados en la puerta la manija también viene en cromo obviamente los seguros serán eléctricos todo el sistema viene totalmente eléctrico las cuatro ventanillas vienen eléctricas también los laterales vienen totalmente eléctricos la apertura de la cajola desde este botón aquí también contaremos con un portavasos o guardaobjetos en la parte de la puerta esto es suave al tacto suave al tacto y suave al tacto ya ustedes pues bueno conocen que esto es un plástico rígido además hablándoles del tema de la consola central pues recuerden que la transmisión es Tiptronic de 6 velocidades contamos con el motor 1.4 TSI amigos pero también pues bueno contamos con una modalidad eco que en este caso pues el auto nos va a dar un ahorro de combustible de hasta 16 kilómetros por litro junto con sistema Star Stop que este pues bueno ustedes o varios de ustedes ya lo conocen que es cuando llegamos a un semáforo o hay demasiado tráfico y el auto se queda en un alto total pues este se apaga y al momento de volver a avanzar o soltar el freno pues este se enciende en la consola central contamos con dos portavasos aquí este es un guardaobjetos o no sé cómo le quieran llamar para poner ahí sus plumitas, moneditas o etc amigos y aquí también tendremos una pequeña guanterita que es la del descansa brazos el descansa brazos también es suave al tacto viene forrado en este material que ya todos conocemos que es Letheret y en la parte del tablero pues esto también es suave al tacto amigos esto a mí me gusta bastante porque chequen pues es un material muy muy suave el retrovisor en este caso no será automático es manual y las luces del interior vienen en este color de luz cálida otra de las cosas es que las soleras pues también vienen con espejo de vanidad en este caso no tienen luz y también para mostrarles la guantera que viene un espacio bastante bastante amplio amigos estos son algunos de los detalles o del equipamiento que tiene Jetta 2021 en la versión Comfortline quiero decirles que de estas unidades están bastante bastante escasas ya les había subido un vídeo al canal respecto al tema de la escasez de Jetta, Tiguan y algunos otros modelos de la marca ahorita para entrega inmediata tengo este azul seda y tengo otro rojo tornado en la versión Comfortline también aquí en la descripción del vídeo les estaré dejando las versiones que tengo disponibles en Jetta 2021 para entrega inmediata por si ustedes están buscando un Jetta en cualquier versión color etc amigos pues aquí les voy a dejar las versiones que tengo disponibles para que ustedes si están interesados en alguna versión no duden mandarme un whatsapp al número que les estaré dejando aquí para que obviamente realicen el trámite de compra con su servidor y esto amigos sea bastante rápido les esté entregando la misma semana estamos en una de las partes quizá más importantes de este vehículo y es que este motor amigos es de 1.4 como les mencionaba TCI que nos generan 150 caballos de potencia y aparte amigos es de 4 cilindros es un motor bastante bastante potente pero así como lo es también potente pues quiero decirles que también es bastante bastante ergonómico aquí en la pantalla les estoy dejando las especificaciones del motor el costo del primer servicio de este auto y pues también les estoy dejando mi whatsapp para cualquier duda o comentario mis estimados pues aquí les estoy dejando la cotización de este Jetta 2021 en la versión Comfortline recuerden que con Volkswagen ya tienen mensualidades bastante bastante cómodas con un pago inicial mínimo y obviamente un plazo bastante bastante corto recuerden que al final del plazo les damos tres opciones para que ustedes puedan decidir qué hacer con su Jetta 2021 amigos esto es bastante bastante importante así es que aquí también les dejo mi whatsapp de contacto para que me pidan alguna otra cotización o información adicional mis estimados pues así es como llegamos al final de este video espero les haya gustado bastante si te gustó déjame tu like y si no te gustó también puedes dejarme tu in like recuerda suscribirte al canal porque tenemos bastantes bastantes promociones y también recuerda que aquí en la descripción te estoy dejando los modelos versiones colores disponibles que tengo en Jetta 2021 para entrega inmediata recuerda que está bastante bastante escasa esta unidad y probablemente pues este se agote así es que antes de que esto suceda contáctame para que pueda entregarte tu Jetta 2021 sin más mi nombre es Julio César Cruz y nos vemos en el siguiente video chao chau